Hola, ¿quién va de ahí? ¿Vale? Pues sí Nosotros les entregamos una ayuda Y ojalá que Después de que Los suscriptores vean Esta ayuda Pues ahí En ellos queda si quieren seguir ayudando Con alguna Con alguna ayuda más de víveras Tenemos frijol, lo más esencial Arroz, aceite Tenemos una cebolla Tomates Unos pagueres Pagueres Ahí tienen la salsita Vamos a dar un chilito para acá Para que se pongan contentos Una galleta para los niños Y unos cereales Para que se pongan más contentos Para que se pongan más contentos Si ¿Usted quiere que le demos Maseca o quiere que le demos una ropa de maíz Que cargamos ahí? Ahí, usted ¿Le damos la maseca? Más fácil va Ya no tiene que moler Esta otra compra la traemos para la señora Que vive ahí Ajá le traemos Pero le traemos ahí unos Huevos Vamos a agarrar unos huevos Vamos a agarrar unos huevos Pan ve Pan Algo de Un cartón De huevos Aunque sea algo Se ayudan ahí Porque Me dijo usted que tenía gran necesidad Y yo entiendo que la necesidad aquí es grande Sí Pues esto lo hacemos nosotros ¿Verdad? Personas que nos ayudan para poder traerles donaciones A la gente que más los necesita Ahí está grabándome Si usted le gustaría darle las gracias a esas personas Que envían esas ayudas Puede darle las gracias Sí, muchas gracias por lo que nos ha ayudado Y le damos gracias pa Porque no cualquier persona hace lo que ustedes están haciendo por nosotros Sí Vieron que le traemos una ayudita a ella Tienen una familia grande Sí Sí Había puras penas pero vamos Sí, es que es bien difícil la vida aquí Sí ¿Tú tienes esposo? Sí ¿Y él trabajando? No, allá está ¿Ojalá el que está? Ajá Ah bueno Allá está ¿En esta área escasea el trabajo? Como está diciendo el señor aquel que Sí, días hay Que por días trabaja Sí Si así nosotros salimos a trabajar también Pero así cuando nos dan lavado, planchado ¿Usted va a lavar ropa? Sí Yo voy a las casas a lavar ¿A las casas a lavar? Cuando me dicen que vaya, no tengo fijo No fijo No Ajá ¿Y lo que ganan son unos 30 o 40 quexales cuando van a lavar o no? Eh, como según lo que paguen por el... Porque algunos por día le pagan no? No, que por docena ¿Por docena? ¿Cuánto la docena? 12 trapos Sí A veces a 10 A 10 la docena 10 quexales pagan por la docena 10 Ajá Es bien difícil va Sí Pues Es bien difícil la situación Ojalá que algunos de los que ven este video, verdad Pues le meten a su corazón a ayudar ¿Verdad? Verdad que primero Dios Ahí sí que ellos deciden, verdad, quienes quieren ayudar Nosotros solo hacemos lo que nos toca, que es entregar las ayudas Ajá A estas familias Sí Así que... Hasta pronto Buenas 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 ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien Ah, que bueno Mucho gusto Bueno Bueno mi gente, aquí estamos Una vez más Aquí estamos visitando a esta familia Que verdaderamente sí tienen necesidad Y le hemos traído una pequeña compra, verdad Para... Para ayudarles en algo, aunque sea Ya que la otra vez les trajimos a los vecinos aquí Pues a ellos No les trajimos porque no estaban en la lista de los... De las personas que estábamos visitando Pero... Hoy sí les trajimos una ayuda ahí, verdad No es muy grande, pero en algo les puede servir Algo... Lo más esencial, va que es... Una libra de frijol Les trajimos ahí... Azúcar Arroz Lo más esencial Así que... Vamos a ir a traerlo, eh Vamos No sé si tendrán algo como para ponerlo o no Está echando, eh La mesita aquí Ah, en la mesita, sí Ajá, lo puedes poner por aquí Sí Chicho Tráeme la mesa para acá A ver si la niña me ayuda a arreglar las cosas Sí, está bien Vamos a... Vamos a ir a abrir Aquí viene mi hermana, miren Trabajadora, miren Hola Entonces... Vamos a... Empezar a jalar las cosas Sí... Lo que es... Lo que son víveres, hay arroz, todo eso Hola ¿Cómo estás? ¿Vos estaba llorando ahorita? ¿Por qué estaba llorando? ¿Hm? ¿Por qué estaba llorando, viejo? Sí... Vean qué bonito se ve por acá Vean eso Aquí se ve bonito Vamos a grabar aquí mi hermana Que haga algo Que trabaje Un poco Oye si Trabajo, vos Hoy no te his he trabajado mucho ¡Sí! . Jejeje! Jcejeje! Eh! Eso dejar por que eso es para la familia Esto ya llevado? Ah! ... Todo eso, todo lo que es viven, yo Todo lo que es viven, lo demás, es de la familia Solo los trastes? Si, solo los trastes, son de la familia La sal se lo agrega ¿Y los huevos ya truyó ese? Todavía no No Los huevos lo voy a bajar Vamos a dar un cartón de huevos Mi gente nosotros quisiéramos ayudar con mucho mas ¿Lo puede llevar si? Cuidadito No se va a quedar sin huevos No va a poder comer huevos Bueno ustedes ven Nosotros quisiéramos ayudar con mucho mas ¿Verdad? Pero si les traemos una ayuda Muy grande Entonces dejaríamos de entregarle A otra familia entonces mejor preferimos Traerle una mas comoda Y así poder abarcar a muchas mas familias Así que a cada familia le toque una parte Yo creo que esto les va a ayudar ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno esta familia la otra vez Les trajimos una camisa ¿Verdad? Le trajimos ropa No le pudimos dar comida pero les trajimos algo Una camisa a cada uno Le trajimos zapatos a las niñas Y aquí esta la niña también También le trajimos algo Pues aquí esta el don que usted trabaja en el campo En el campo Entonces esta ayuda viene de parte De algunas personas que me ayudan a mi Con donaciones Para hacerse llegar a las familias mas necesitadas Tal vez no será mucho Pero yo creo que en algo les puede servir ¿Le gustaría agradecerle a ustedes a las personas? Si Yo Acá Yo El suelo que gano Es muy poco No da verdad? No da Usted trabaja en el campo? Si en el campo ¿Cuanto es lo que usted gana en el campo? Aquí a veces Les pagan Chocas O 40 quetzales Cuando dicen Chocas están hablando de 25 quetzales Que son 3 dólares y algo Cuando pagan 40 estamos hablando de 4 dólares y algo ¿Crees galletas? Por eso esta muy linchoso Si Si Ahí esta Ahí esta Dale una galleta Ahí esta contento Pues si Aunque sea algo que le ayude a esta Si yo le agradezco ¿Y usted le quiere dar gracias a las personas que le ayudan? Si gracias a las personas Si también le doy gracias Para de la ayuda Y el niño también va que ellos los guardan trabajo Que están gay Un ejercicio que estuvió su trabajito Quizá de alguien tu lejano Si que es bastante la ayuda que ellos los da Si Ajá Porque a veces no De lo que gana mi compañero va a no alcanza Es poca lo que gana Si es poca Bueno, ya ustedes vieron, ellos les dieron las gracias por esta ayuda, verdad, como siempre repito, tal vez no es mucho, pero ellos ven que en algo se pueden ayudar, verdad, en algo se pueden ayudar, vean donde ellos viven, viven en una casa muy sencilla, y que verdaderamente se ve que necesitan de ustedes, y de cada uno de nosotros. Se mira la diada también, podemos verla, vamos a mostrar mi gente, con el permiso de él, miren, vamos a mostrar cómo está la casa. Miren, aquí la tengo, ya tenía con un palo, ahí está cortada la pared, bien se bailó la pared, se tenía con el palo, ¿se le bajó la pared? Sí, la tengo que arreglar, vean, tiene que, si, aquí se ve, ahí se mira, ahí se mira, tiene que volver a hacer de nuevo, ojalá que sí, verdad, mi gente, si a ustedes les gustaría colaborar con él, verdad, y ayudar a que sea en algo, para que él pueda arreglar su casita, Me gusta de ropa, se llueve adentro, cae agua adentro, y que valen las láminas, Las láminas dejo sencillas, uno de los 3 y otro valen 130, ¿le digo? ¿Ciunto? No, como 50 vale, 50, 25, yo acabo de comprar, las cámaras compradas. La más sencilla? La más sencilla, el aire me despegó toda la lámina, y ese día llevé agua, la ropa, se me fue sola. Sí, y por dentro, ¿cómo podemos ver? Sí, 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 ok, dice que podemos ver por dentro. Esta es la condición en la que vive la gente aquí, vean, vean, esta es la condición en la que vive, vean. Vean, aquí está la primera cámara. ¿Aquí duerme usted? Ajá, aquí en este, yo estaba con el niño y ella duerme aquí. ¿Aquí duerme la doña? Ajá, esquina. Sí. ¿Tienen luz, por lo menos? Sí, las lucitas, sí. ¿Les ayudan? Sí, la... Esa es la pared, miren, la pared. Esta es la pared que está tapada con un espalda. Sí, toda la esquina se abrió. Ajá. ¿Y cómo piensas en la casa de así de barro siempre o de madera? Pues sí, de que yo... Bueno, yo, pero yo... Pero así en barraja cuesta, ¿sabes por qué? Porque los chicos no dan madera, ¿sabes? No dan madera, ¿ah? Y ahora están prohibiendo cortar madera verde. Como ahora la ley, ¿vá, cambió? Cambió, ¿vá? No puede andar robando madera uno porque el baño se lo... Sí, porque antes uno iba a donde sea a cortar madera y no le decían nada a uno de los dueños. La leña está en Zelanda, los chicos. Aunque se pierda la leña... Mira cómo te va la cocina, mira cómo... Un hurcón la tengo. Sí. ¿La sentarte? Sí. ¿La sentarte? Ellos prefieren que se pierda la leña ahí, pero para que la gente... Sí, sí. Pero es que la caja no la pueda celar yo, pues... Sí. Bueno, mi gente, ya saben, vean, ustedes de la mente... Pero la madera sí la venden, madera sí venden. Sí, la madera sí venden. Si encontrara madera buena... ¿Horcones, va? ¿Por qué? Los horcones. Los horcones, porque a mí no son horcones, ¿no? Los horcones, porque a mí no son horcones, ¿no? Si lograra conseguir dinero para los horcones, comprara y lo hiciera, le pusiera, ¿qué? ¿Vara o...? ¿Tabla? 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 ¿Por qué estas son tablas? Oh, tablas, ¿sí como esta? Ajá, tablas. Pero necesita lo más sencillo, que son los horcones, fuertes, ¿va? Ajá. Y después, y lámina. Y lámina. Y lámina. Y la maderita de arriba, aunque está podrida, ¿no? Sí. Esto está podrida. Bueno, mi gente, ya ustedes ven la necesidad, entonces, que tienen esta familia. Él trabaja. O sea, no es porque él sea bajo, él tiene trabajo. Pero sinceramente, yo se los puedo decir, ya que aquí, aquí la gente campesina, la gente campesina lo que gana son los más 40 que sales en el día. Y estamos hablando de 5 dólares, los que más ganan en el campo. Al voto ganan 3 dólares y eso no nos rinde, no rinde, pero no. Vean la situación. ¿Verdad? Si hubieran algunos buenos samaritanos, ¿verdad? Y se nos unieran, no sé, comprarle, que sea la madera y lámina nueva, para que lo demás, pues, él ya poco a poco lo vaya haciendo, ¿no? Así que, mi gente, lo voy a dejar aquí con este video. Espero que les haya gustado. Para los que no se han suscrito, suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones, que tenemos muchos, pero muchos más videos similares a estos. Así que, bendiciones y gracias por ver el video. ¿Pero es hecho así? Sí, es hecho así. Es estaría límido. Gracias.